Mi nombre es Sara Bartolo López, soy integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Xuchiteco. El mar de donde vivimos, de donde mi esposo va a pescar, nuestros papás, los señores que viven que en Xuchitán, como son indígenas, son pescadores, son campesinos y por eso estamos defendiendo donde ellos trabajan, donde ellos tienen la vida y viven la vida hacia el mar, hacia los campos. Los obstáculos nos amenazan, nos amenazan de muerte y nos dicen que nos van a dar donde más nos duela, la vida hacia nuestros hijos. Por eso nosotros estamos pidiendo que nos ayuden igual, que nos ayuden, que nos protejan por todo, por los pistoleros que están trabajando ahí con la empresa eólica. Si les hablamos a las policías, las autoridades vienen pero cuando ya esté muerto uno, a esa hora es que llegan. No llegan antes de hora que le pasen algo a esa persona. Si te van a secuestrar o si sientes que alguien te percibe, avísale a ellos, pero llegan después de tres horas, después de cuatro horas. Ya pasó lo que había pasado cuando ellos llegan. Lo que pedimos a la gente de aquí de Xuchitán, que nos ayuden a defender el mar, que los propietarios que si quieren vender sus terrenos, pues que vendan sus terrenos. Pero el mar no lo toque. Eso es lo que estamos, que el mar no se venda, que el mar no se muera, pues. Porque si el mar se muera, ahí vamos a morir todas. No. 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 No.